Yo tengo una norma Yo tengo una novia, una novia especial Porque ella es muy gordita y le gusta bailar Le entra duro a los tacos y a todo lo demás Una gorda, simpática, difícil de igualar Ella es lenta, muy lenta para caminar Pero cuando se prende hay que verla bailar ¡Oye! Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas lo mueven despacito Todas las gordas lo mueven su cuerpecito Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas le gusta el venidito Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas tienen su estilito Oye, y esto es Cruz Castillo y la gorda Yo tengo una novia, una novia especial Porque ella es muy gordita y le gusta bailar Le da duro a los tacos y a todo lo demás Una gorda simpática, difícil de igualar Ella es lenta, muy lenta para caminar Pero cuando se emprende hay que verla bailar Oye, Cruz Castillo Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas lo mueven despacito Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas lo mueven suavecito Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas les gusta el venidito Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas tienen su estilito ¡Oye! ¡Y para todas las gorditas! ¡Oye! ¡Todas las gordas! ¡Todas las gordas! ¡Todas las gordas! ¡Todas las gordas! Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas lo mueven despacito Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas lo mueven suavecito Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas les gusta el meneaíto Todas las gordas mueven su cuerpecito Todas las gordas tienen su estilito Y se van las gorditas de Cruz Castillo Cuando vas por la calle La gente te grita al pasar Ten cuidado flaquita Que el viento te puede llevar Dicen que tus huesitos Todos se pueden cortar Que si cae la lluvia Tú no te vas a mojar Flaca, flaquita mía No hagas caso mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son el sabor Flaca, flaquita mía No hagas caso mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son el sabor Oye, eso es Cruz Castillo Flaca, flaquita ¡Hueja! Ay, tanto quiero a mi flaca Por nadie la puedo cambiar Porque mi flacalita, flaquita Nadie te puede igualar Cuando pasen los años A tu lado siempre me tendrás Porque mi flacalita Mi flaca siempre serás Oye, flaquita Flaca, flaquita mía No hagas caso, mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son lo mejor Flaca, flaquita mía No hagas caso, mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son el sabor Flaca, flaquita mía No hagas caso, mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son el sabor Oye Oye, que rico esto es Cruz Castillo Y así lo bailan todas las flaquitas Flaca, flaquita mía 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 No hagas caso, mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son el sabor Los huesos son el sabor Flaca, flaquita mía Flaca, flaquita mía No hagas caso, mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son el sabor Flaca, flaquita mía Flaca, flaquita mía No hagas caso, mi amor Flaca, flaquita linda Los huesos son el sabor Y se va la flaca Flaca, flaquita mía Flaca, flaquita mía Flaca, flaquita mía No hagas caso, mi amor Flaca, flaquita mía No Rep Flaca, flaquita mía Flaca, flaquita mía Flaca, flaquita mía Aquí les traigo este baile, que a todos les va a gustar Es el baile del piriquí, me lo van a tocar Aquí les traigo este baile, que a todos les va a gustar Es el baile del piriquí, me lo van a tocar Oye, esto es Cruz Castillo Aquí les traigo este baile, que a todos les va a gustar Es el baile del piriquí, me lo van a tocar Aquí les traigo este baile, que a todos les va a gustar Es el baile del piriquí, me lo van a tocar Y ahora todos vamos bailando el baile del piriquí Si me tocas el piriquí, yo no paro de bailar Si me tocas el piriquí, yo no paro de bailar Si me tocas el piriquí, yo no paro de bailar Si me tocas el piriquí, yo no paro de bailar Oye, así lo baila, las chicas solteras El pirín, todo el mundo bailando Cruz Castillo Tócame el pirín, tócame el pirín Tócame el pirí Y las casadas Y las solteras Las divorciadas Y las negritas Y las poheritas Y las gorditas Y las flaquitas Y todo el mundo Tócame el pirí Tócame el pirí Tócame el pirí, tócame el pirí A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer Traigan ron para simón y tequila para manda Traigan la cerveza fría para que beban la mano A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer Si eres pobre, si eres rico, no te debes preocupar Por dolor o por placer, vamos todos a beber A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer Todo el mundo bailando, todo el mundo chupando Todo el mundo vamos a beber Cruz Castillo A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer A beber, a beber, vamos todos a beber A beber, a beber, por dolor o por placer Y es aquí donde toda la chica soltera Las manos arriba Bebe, bebe, que la vida es breve Si no quiere que te habló de Kiev Bebe, bebe, que la vida es breve Si no quiere que te habló de Kiev Y esto es Cruz Castillo 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 Y lo vamos bebiendo y chupando Con Cruz Castillo ¡Abre! Y seguimos bailando con las plaquitas de Cruz Castillo Conozco una chamaca de cuerpo singular Ella se mueve toda para caminar Pero es flaca tan flaca que se tiene que cuidar Pues un viento muy fuerte se la puede llevar Es sin amita pura para vacilar Y dudo que bailando la puedas igualar Mueve las caderas tan sensacional Que todos en el pueblo le comienzan a gritar Flaca, 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 flaca Y esto es Cruz Castillo La flaca ¡Gózalo, flaca! ¡Gózalo, flaca! De cuerpo de cuerpo singular De cuerpo singular Ella se mueve toda para caminar Pero es flaca tan flaca que se tiene que cuidar Pues un viento muy fuerte Pues un viento muy fuerte se la puede llevar En sin amita pura para vacilar Y dudo que bailando la puedas igualar Mueve las caderas tan sensacional Que todos en el pueblo le comienzan a gritar Flaca, 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 flaca Flaca, flaca, mueve la calaca 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 Pero mira como se menea 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 ¡Flaca! Y todas las flaquitas con las manos arriba Conozco una chamaca de cuerpo singular Ella se mueve toda para caminar Pero es flaca tan flaca que se tiene que cuidar Pues un viento muy fuerte se la puede llevar Es sin amita pura para vacilar Y dudo que bailando la puedas igualar Mueve las caderas tan sensacional Que todos en el pueblo le comienzan a gritar ¿Cómo le dice? ¡Flaca! 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 Flaca, flaca mueve la calaca 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 Pero mira como se menea 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 Y todos bailando y gritando ¡Flaca! 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 Flaca, flaca, mueve la calaca Se fue Estoy quebrado Con las manos vacías Me he quedado Estoy quebrado Estoy quebrado Estoy quebrado Hoy amaneció y mi mundo está triste Todo es diferente desde que te fuiste Éramos felices que fue lo que pasó De un día para otro el amor se acabó Estoy quebrado Estoy quebrado Con las manos vacías Me he quedado Estoy quebrado Estoy quebrado Estoy quebrado La mujer que amo Me ha dejado Estoy quebrado Estoy quebrado Estoy quebrado Con las manos vacías Me he quedado Estoy quebrado Estoy quebrado Estoy quebrado La mujer que amo Me ha dejado Me ha dejado Estoy quebrado Estoy quebrado Estoy quebrado Cruz Castillo Hoy no sé qué hacer Si yo la quiero Si la necesito Si por ella muero Mi ropa está sucia No hay que comer El refri está vacío Me hace falta Me hace falta Mi mujer Estoy quebrado Con las manos vacías Me he quedado Estoy quebrado Estoy quebrado Estoy quebrado La mujer que amo Me ha dejado Estoy quebrado Estoy quebrado Estoy quebrado Con las manos vacías Me he quedado, estoy quebrado, estoy quebrado, estoy quebrado La mujer que amo, me ha dejado, estoy quebrado, estoy quebrado, estoy quebrado Oye mi amor, y desde que te fuiste, estoy quebrado Esto es Cruz Castillo Estoy quebrado, con las manos vacías, me he quedado Estoy quebrado, estoy quebrado, estoy quebrado La mujer que amo, me ha dejado, estoy quebrado, estoy quebrado Estoy quebrado Te di de todo mi vida, y me entregue sin medida Y sin importarme nada, yo te curé las heridas Y ahora que ya sanaste, te vas malagradecida Pues dices que ya encontraste, un amor a tu medida Maldita seas mujer, maldito sea tu nombre Estoy sufriendo por ti, como sufrimos los hombres Maldita seas mujer, maldito sea tu nombre Estoy sufriendo por ti, como sufrimos los hombres Yo no voy a resistir Yo no voy a resistir, que golpe el que me has dado Ya no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado Yo no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Yo no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado ¡Oyelo, esto es Cruz Castillo! ¿Por qué me acostumbraste a disfrutar tus locuras? Porque después de amarte, me tiras a la basura ¿A quién le doy este amor? El que tú me devolviste Si yo te entregué mi amor Fue porque tú lo pediste Maldita seas mujer, maldito sea tu nombre Sufriendo estoy por ti, como sufrimos los hombres Maldita seas mujer, maldito sea tu nombre Estoy sufriendo por ti, como sufrimos los hombres Yo no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Ya no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado Ya no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Yo no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado Ya no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Ya no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado Esto es Cruz Castillo Ya no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Ya no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado Ya no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Ya no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado Ya no voy a resistir, ya no voy a resistir, que golpe el que me has dado Ya no puedo levantarme, estoy noqueado, estoy noqueado Ya no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Oye, estoy noqueado Ya no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Ya no voy a resistir, que golpe el que tú me has dado Gracias por ver el video. Si penas y dolor es lo que te he dado, yo te doy la razón y me voy de tu lado. Yo ya no quiero ser un estorbo en tu vida, para que puedas hallar a alguien a tu medida. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Fue muy lindo mi amor, lo que pasó contigo. Si yo muriera, te dejo en libertad, para que hagas lo que quieras. El mundo no se detendrá, si yo muriera. Óyeme, esto es Cruz Castillo. ¡Gracias! A nadie contaré que todavía te quiero, que te di mucho amor, pero falto dinero. Yo nunca entenderé, como son las mujeres. Ellas te pagan mal, cuando más las quieres. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Fue muy lindo mi amor, lo que pasó contigo. Si yo, te dejo en libertad, para que hagas lo que quieras. Si yo muriera, el mundo no se detendrá. Si yo muriera, te dejo en libertad, para que hagas de tu vida lo que quieras. El mundo no se detendrá. Si yo muriera, te dejo en libertad, para que hagas lo que quieras. Mi mundo no se detendrá, si tú murieras. mi mundo no se detendrá. Mi luz no se detendo e cebira lo que quieras. Mi mundo no se detendrá, lo que haz clara lo que quieras. No le gritarás distortion on vosotras. Yo ya novelistas. Te dejo en libertad Para que hagas lo que quieras El mundo no se detendrá Si yo muriera Te dejo en libertad Para que hagas lo que quieras El mundo no se detendrá Si yo muriera Te dejo en libertad Para que hagas lo que quieras El mundo no se detendrá Si yo muriera Óyeme, esto es Cruz Castillo Yo sin ti ya no puedo vivir Ni un minuto me puedes faltar Es verdad, no lo puedo negar Lo tengo que aceptar Porque eres mi mundo, mi todo Mi esperanza, mi fe, mi alegría Porque todo me falta sin ti Eres mi noche y mi día Tu sonrisa, tu sonrisa, tu pelo, tus ojos Los extraño a cada momento Necesito que estés a mi lado Para vivir contento Porque soy un adicto Porque soy un adicto Porque soy un adicto Porque soy un adicto A esa droga que es tu amor Porque soy un adicto Porque soy un adicto Porque soy un adicto A esa droga que es tu amor Y esto es Cruz Castillo Por tu amor Rodé en el pavimento Y rolé de cantina en cantina Y por más que me ahogué en el alcohol No te pude sacar de mi vida Y aquí estoy ante ti sin orgullo Decidido aceptar lo que quieras Comprendí que eso es preferible A que de amor A que de amor yo muera Porque soy un adicto Porque soy un adicto Porque soy un adicto A esa droga que es tu amor Porque soy un adicto Porque soy un adicto Porque soy un adicto A esa droga que es tu amor Porque soy un adicto, porque soy un adicto, porque soy un adicto a esa droga que es tu amor Adicto, adicto, adicto a esa droga que es tu amor Oye mujer, yo soy adicto a esa droga que es tu amor Cruz Castillo Porque soy un adicto, porque soy un adicto, porque soy un adicto a esa droga que es tu amor Porque soy un adicto, porque soy un adicto, porque soy un adicto a esa droga que es tu amor Porque soy un adicto, porque soy un adicto, porque soy un adicto a esa droga que es tu amor ¡Sale! 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 El final ya llegó Pues tenía que llegar ¿Cómo pude pensar? Esto iba a durar Pero no te preocupes No me voy a morir No soy de acero Y tengo que sufrir No importa si me ves llorar Por lástima no quiero tu amor A pulso me he ganado el respeto Soy todo un señor Maldito sea yo Por no alejarme Por no entender que de ti No debí enamorarme Maldito sea yo Maldito sea yo Por no alejarme Por no entender que de ti No debí enamorarme Maldito sea yo Por no alejarme Por no entender que de ti No debí enamorarme No debí enamorarme Eres joven y bonita Mereces algo mejor Lamento que me usaras Para jugar con mi amor Maldito sea yo Maldito sea yo Por no alejarme Por no alejarme Por no entender que de ti No debí enamorarme Maldito sea yo Maldito sea yo Por no alejarme Por no entender que de ti No debí enamorarme Maldito sea yo Maldito sea yo Maldito sea yo Por no alejarme Por no entender que de ti No debí enamorarme Maldito sea yo 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 No importa si me ves llorar Por lástima no quiero tu amor A pulso me he ganado el respeto Soy todo un señor Maldito sea yo por no alejarme Por no entender que de ti no debí enamorarme Maldito sea yo por no alejarme Por no entender que de ti no debí enamorarme Maldito sea yo por no alejarme Por no entender que de ti no debí enamorarme Hoy esto es Cruz Castillo Esa mujer ya no me quiere amigo y nada puedo hacer Me dijo que me amaba, me dijo que me amaba pero al fin es mujer Por otro me ha cambiado que al precio le llego Tal vez le hablo bonito, tal vez le hablo bonito y de mi se olvidó Sé que no me quiso, que siempre me mintió Que mi amor tan sincero, que mi amor tan sincero vaya nunca le importó Traicionera esa amigos, traicionera Pero pude entender que mujeres como esa, que mujeres como esa Existen por doquier Traicionera esa amigos, traicionera Pero te puedo asegurar Que mi huella de su vida, que mi huella de su vida jamás podrá borrar Traicionera esa amigos, traicionera Pero pude entender que mujeres como esa, que mujeres como esa Existen por doquier Hoy esto es Cruz Castillo La lección he aprendido Y no vuelvo a caer Y no vuelvo a caer A ninguna mujer, a ninguna mujer, yo le voy a creer Así, así son las mujeres Difícil de entender No puedo más decirlas, no puedo más decirlas, pues mi madre es mujer Traicionera esa amigos, traicionera Pero pude entender que mujeres como esa, que mujeres como esa existen por doquier Traicionera esa amigos, traicionera Pero te puedo asegurar Que mi huella de su vida, que mi huella de su vida jamás podrá borrar Traicionera esa amigos, traicionera Pero pude entender que mujeres como esa, que mujeres como esa Existen por doquier Oye, traicionera Oye, traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera, traicionera aunque yo me muera Traicionera esa amigos Traicionera Pero pude entender Que mujeres como esa, que mujeres como esa Existen por doquier Traicionera esa amigos Traicionera Pero te puedo asegurar Que mi huella de su vida, que mi huella de su vida jamás podrá borrar Traicionera esa amigos, traicionera Pero pude entender Que mujeres como esa, que mujeres como esa Existen por doquier Traicionera esa amigos, traicionera Pero te puedo asegurar Pero te puedo asegurar Que mi huella de su vida, que mi huella de su vida jamás podrá borrar Oye, traicionera Oye, traicionera De Cruz Castillo ¡Vamos! 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 Pasó un día y un mes y logré resistirlos Me propuse olvidarte y pude conseguirlo Qué dolor tan inmenso, no te niego fue duro Pero pude olvidarte, de verdad te lo juro Ya no me haces falta, ya no te extraño Esa es la verdad y no te engaño Ya no me haces falta, ya no te extraño Esa es la verdad y no te extraño Y me mordí los labios y me sangré la boca Pero escupí tus besos y me hice de roca Y me mordí los labios y me sangré la boca Pero escupí tus besos y me hice de roca He sabido que tú Estás arrepentida, que por estar conmigo Hoy darías la vida, que no comes ni bebes Y mueres de tristeza, si tú mueres o vives A mí no me interesa Ya no me haces falta, ya no te extraño Esa es la verdad, corazón no te engaño Ya no me haces falta, ya no te extraño Esa es la verdad y no te engaño Y me mordí los labios y me sangré la boca Pero escupí tus besos y me hice de roca Hoy esto es Cruz Castillo Y me mordí los labios y me sangré la boca Pero escupí tus besos y me hice de roca Y me mordí los labios y me sangré la boca Pero escupí tus besos y me hice de roca Y me mordí los labios y me sangré la boca Pero escupí tus besos y me hice de roca Oye mi amor, tú me hiciste 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 de roca No quiero nada contigo Ni siquiera ser tu amigo Y solo un favor te pido No cruces por mi camino Es tanto lo que te odio Que si me dan a escoger Preferiría a mi perro Pues nunca me va a morder Aquí están tus llaves Te las vengo a entregar Búscate a otro idiota A quien puedas engañar Porque el daño que me hiciste No lo puedo perdonar Y si en cien años yo vivo Cien años te voy a odiar Aquí están tus llaves Te las vengo a entregar Búscate a otro idiota A quien puedas engañar Ay amor Aquí están tus malditas llaves Cruz Castillo Música Me está doliendo Me está doliendo es verdad Y no lo puedo negar Pero te juro por Dios Que te voy a olvidar Pues mujeres como tú No merecen recordarlas Y como a la mala hierba Y como a la mala hierba De raíz Hay que arrancarla Aquí están tus llaves Te las vengo a entregar Búscate a otro idiota A quien puedas engañar Porque el daño que me hiciste No lo puedo perdonar Y si en cien años yo vivo Cien años te voy a odiar Aquí están tus llaves Aquí están tus llaves Te las vengo a entregar Búscate a otro idiota A quien puedas engañar Ay amor Esto es Cruz Castillo Música 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 Ciencias Música Música Fui a visitar a un brujo porque muy mal me sentía Y al momento que me vio, me dijo lo que tenía Usted sufre mal de amores porque no es correspondido La chica no le hace canso y eso lo tiene afligido Le voy a hacer una limpia para quitarle lo pobre Lo feo con dinero pasa y las mujeres quieren pobre Y verá usted que su mal se le va como si nada Porque las mujeres son todas muy interesadas ¡Eja! Y esto es Cruz Castillo Fui a visitar a un brujo porque muy mal me sentía Y al momento que me vio, me dijo lo que tenía Usted sufre mal de amores porque no es correspondido La chica no le hace canso y eso lo tiene afligido Le voy a hacer una limpia para quitarle lo pobre Lo feo con dinero pasa y las mujeres quieren pobre Y verá usted que su mal se le va como si nada Porque las mujeres son todas muy interesadas ¡Ale! ¡Oye! ¡Ruz Castillo! Porque las mujeres son todas muy interesadas Porque las mujeres son todas muy interesadas ¡Vámonos! Porque las mujeres son todas muy interesadas Porque las mujeres son todas muy interesadas Porque las mujeres son ¡Oye! ¡Y estas son las interesadas! ¡De Cruz Castillo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque las mujeres son todas muy interesadas Jamás imaginaste que tu adiós, ha sido para mí muy saludable Y es que yo tu amor no soportaba, pues cada día más me trastornabas Quería salir corriendo de tu vida, las puertas para oír ya no encontraba ¿Quién te dijo que por ti iba a morirme? ¿Quién te dijo que tu adiós iba a herirme? Sabes bien que esas son puras jaladas, he sido yo quien te ha mandado a la fregada Estoy contento porque ya no estás conmigo, tus besos para mí fueron nocivos Qué lástima que nunca me quisiste, yo que te hice el mejor de mis motivos ¿Quién te dijo que por ti iba a morirme? ¿Quién te dijo que tu adiós iba a herirme? Sabes bien que esas son puras jaladas, he sido yo quien te ha mandado a la fregada Ay, ay, ay Y eso es Cruz Castillo ¡Ay, amor! Cuando van a entenderlo las mujeres, que ya son las que más salen perdiendo Nos empiezan despreciando y maltratando Y terminan muy solas y llorando Tú que antes para el suelo no mirabas Qué lástima me das, no vales nada Tú que antes de las nubes no bajabas Ahora en el suelo estás tirada ¿Quién te dijo que por ti iba a morirme? ¿Quién te dijo que tu adiós iba a herirme? Sabes bien que esas son puras jaladas He sido yo quien te ha mandado a la fregada Estoy contento porque ya no estás conmigo Tus besos para mí fueron nocivos Qué lástima que nunca me quisiste Yo que te hice el mejor de mis motivos ¿Quién te dijo que por ti iba a morirme? ¿Quién te dijo que tu adiós iba a herirme? Sabes bien que esas son puras jaladas He sido yo quien te ha mandado a la fregada He sido yo quien te ha mandado a la fregada ¡Ay amor! ¡Cruz Castillo!